Para comenzar, cortamos el pollo y el cerdo en trozos del tamaño de un bocado. La cebolla y el pimentón en julianas gruesas. El apio, la sidra y la zanahoria en bastones alargados. Pelamos el jengibre y lo partimos en dos. Ponemos aceite en un sartén. Agregamos el pollo y el cerdo. Un poco de sal. Y un poco de pimienta. Dejamos a fuego hasta que sellen bien las dos carnes. Al dorar, las retiramos y ponemos aparte. En una olla grande ponemos aceite. Añadimos el apio y la zanahoria. Cocinamos un par de minutos. Agregamos la cebolla y el pimentón. Mezclamos a fuego alto durante 5 minutos más. Colocamos asimismo la sidra. La soya. La panela molida. El jengibre. Una taza de agua tibia. Y el medio caldo de pollo. Mezclamos muy bien. Y dejamos hervir otros 15 minutos. Pasado el tiempo, ponemos el pollo y el cerdo que tenemos reservados. Una cucharada de fécula de maíz disuelta en agua tibia. Seguimos la cocción, revolviendo periódicamente durante 5 minutos. No olvides dejar tu like si te gustan las recetas y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna. Nos vemos en la próxima.